Estaba muriéndome, me encontraste agonizando, sufriendo y ahogándome, muriendo por dentro Tu amor me salvó, y me perdonaste y me liberó, cuando me tocaste y me rescató, me restauraste Y hoy estoy desintoxicado, fue tu sangre la que me limpió, fue tu amor el que me liberó Vives tuya, no vivo yo, y estoy desintoxicado Fue tu sangre la que me limpió, fue tu amor el que me liberó Vives tuya, no vivo yo, y estoy desintoxicado Desintoxicado, desintoxicado, ya yo no camino de lado a lado, los ojitos rojos se me han quitado En el preciso momento, cuando lo perdí todo, cuando todos se fueron, cuando me dieron el lodo Cuando parecía que no había salida, llegaste tú para salvarme la vida Soy una nueva criatura, no me parezco al de ayer Ayer vivíamos oscuras, hoy puedo ver Desintoxicado, fue tu sangre la que me limpió, fue tu amor el que me liberó Vives tuya, no vivo yo, y estoy desintoxicado Fue tu sangre la que me limpió, fue tu amor el que me liberó Vives tuya, no vivo yo, y estoy desintoxicado Ya no soy igual al viejo, ya ni me parezco Me veo al espejo, yo tampoco me conozco Soy diferente, gracias y amor que no me dejes Que la gente sepa que soy tuyo, que te pertenezco Ya no hago vicio, tengo vida de sobra Tu sacrificio, reconozco tu obra Tengo la luz, gracias a tu palabra Y estoy vivo, desintoxicado, todo se aclara Me diste la oportunidad que me negaron Me diste la felicidad que nunca me dieron La droga, el alcohol y el dinero Tú me diste más de lo que me robaron Estaba muriéndome, me encontraste agonizando Sufriendo y ahogándome, muriendo por dentro Tu amor me salvó, me perdonaste y me liberó Cuando me tocaste, me rescató, me restauraste Y hoy, estoy desintoxicado Fue tu sangre la que me limpió, fue tu amor el que me liberó Vives tuya, no vivo yo, y estoy desintoxicado Fue tu sangre la que me limpió, fue tu amor el que me liberó Vives tuya, no vivo yo, y estoy desintoxicado Tuyo es el reino, el poder y la gloria Gracias Jesús Gracias papito Dios Porque gracias a tu sangre, hoy estoy desintoxicado Evangelico Evangelico Evangelicao Manny Montes Manny Montes Amanía Music El Espectrum Evangelico 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 Gracias.